Me pasaron años desde la primera parte del video, pero no importa, este juego sí lo vamos a acabar, no te creas. Vamos a tardar poquito, pero tarde o temprano se tiene que acabar. Y estoy pensando en qué voy a grabar después de esto, si es que se llega a acabar pronto. Voy a meterle un poco más de bonito a los gameplays, porque tienen buena recepción. Es lo que más se ve en YouTube, así que hablando de YouTube, otra cosa. Si tú subes videos a tu canal, por ejemplo, de repente estableciste una especie de calendario. Así que no, este día va a subirse video, y después el día siguiente también, y después también. Por favor, no te esfuerces en cumplirlo. ¿Por qué? Porque ya he visto mucho esto, no te creas, ya lo he visto, en incontable cantidad de canales. Así que dicen, ay no, se sube video los lunes y los viernes. Ok, está bien que quieras subir video seguido, neta está bien. Pero la gente que lo graba, a veces no está de mejor humor, y lo graba mal. ¿A qué me refiero? A que está, este, nos está rayando todo el mundo, porque, no sé, está enojado, está enojada, no sé. Y empieza a grabar videos, y los graba con una pésima actitud, así que, ash, odio grabar. Odio hacer todo, mejor lo estoy haciendo por cumplir, así que, ash, mejor no. Evítate estar haciendo tus berriches, evítate estar haciendo videos malos, más bien. Porque video que haces por, como, por tarea, no va a salir bien. Así que hay que, hay que metirlo. Pero, yo intenté hacer eso, así de poner un calendario, para que vieras que, tarde o temprano, iba a salir un video nuevo, así que mejor no. Lo, lo mandé al demonio por el, por ese mismo hecho. Y, no soy el único de hecho, pero, sé que mucha gente quiere cumplir con los suscriptores del canal, o de su página, o etc. Y se obligan a ellos mismos a grabar un video, cosa que no está mal, pero, lo digo por experiencia como, como audiencia, más bien. En el papel de audiencia, no me gustaría que alguien a quien yo sigo, suba un video porque le pesa. No, mejor no, mejor que despeje su cabeza, que haga otra cosa. Y que, ahí, cuando tenga ganas de grabar, lo haga. Y ya, en lugar de estarlo atosigando. Ah, porque no hay nada de videos nuevos. Cosa que pasa mucho en otros canales, pero. Ay, no estamos para hablar de eso, ¿verdad? Pero, no más, llegó a la cabeza y de paso, es algo que he visto últimamente. Así que, esta es la moreja del día de hoy. Por favor, no subas videos por cumplir. Y hay otra cosa. Nos quedamos en, ¿en qué último capítulo de este Cataluña? Nos quedamos platicando acerca de las almas. Mira, hay cuatro grupos de almas, muy útiles aquí en el juego, pero las que más hay son estas. Las almas de color rojo funcionan como un proyectil, más que nada. Es un proyectil que va a atacar a algún enemigo en especial, o ataca a varios. A veces llega a pasar para varios, pero no es muy común. Las almas azules. Estas funcionan como para transformar tu personaje en algún otro enemigo. Para invocar a algún familiar que te ayude en combate. Es muy útil eso. Y de paso, para mejorar un poco la movilidad del personaje, por ejemplo, esta. Que es el alma de la armadura con alas. Esta funciona para planear un poco. Así que puedes mejorar un salto en el aire para que no te estés cayendo y cayendo como yo cada rato. Así. Pones el alma esta para frenar un poco la caída. Así no tienes que estar batallando tanto en distancias largas o cortas. A ver si aquí no sale. Más o menos. Bien. Esa es la utilidad de algunas almas azules. Pero las que más me gustan a mí son las amarillas. Ya que no consumen magia. La magia es la barra de color verde que está allá arriba. Y esta se incrementa consiguiendo algún corazón de estos. Lo agarras y sube poquito. De preferencia, no gastes la magia en almas que no vas a utilizar muy seguido. Por ejemplo, las de transformación. Esas quitan mucho, pero mucho de golpe. Tardas tiempo en transformarte, en agarrar vuelo y en moverte y en atacar. Y en todo ese tiempo ya te echaste como media barra de magia en ese momento. Así que, de preferencia, guárdate las almas de transformación para alguna época en especial. No cuando estás consiguiendo apenas tus primeras almas del juego. Ah, y otras almas que hay. No es muy común, pero te vas a tropezar con ellas. Eso sí. Son las almas de color gris. Estas, ¿qué hacen? Mejoran la movilidad del personaje un poquito más. Por ejemplo, conseguimos el arma del enterrador de tumbas. Esa es muy útil por el hecho de que te sirve para esquivar algún ataque. Para no recibirlo. O para mejorar un poquito más tu estrategia de batalla. Más bien. Si puedes brincar, usar la barrida hacia atrás y el ataque, vas a hacer una barrida muy útil para evitarte un contacto con un enemigo. Y de paso para poder atacarlo. Ahora vamos a cambiarnos esto de la espada. Este ya no lo voy a usar. La... ¿qué es esto? La coraza de... De... ¿cómo se llama? De cuero. Esto. La bufanda. No sé qué tan útil es una bufanda en combate. Lo tengo que probar algún día. A ver. Otra cosa. La suerte de las almas. Es otro factor muy importante aquí en el juego que ves. Mira. Aquí están unos factores muy importantes en el juego que es el STR, la CON, la INT y la LST. Digo, LSTK. Eso funciona para la suerte. El último es para la suerte. Entre más suerte tengas, mayor es la posibilidad de que consigas algún alma que necesitas. Así que, de preferencia, si no consigues alguna alma en especial, no te desesperes. Es normal. Nada más consigue alguna arma o algún accesorio para aumentarte la suerte. Y ya. Nada más tienes que hacer eso. Y llegar a un cuarto donde estés tú y el enemigo. En cualquiera es tu alma. Y ya. Mátalo una y otra vez hasta que te lo dé. O te... Te suelte algún ítem que tú estés buscando. También es muy útil buscar algunas pociones antes de meterte a algún combate. Por ejemplo, ahorita. No tengo un buen suministro para pociones, pero... Ahorita, esto es lo más útil que tengo. Vamos a quitarnos este tipo de encima, por favor. Ojalá yo se muera. Ah, por cierto, otra cosa más. Antes de que se acabe el video. Los videos de aquí, de Castlevania, van a durar poquito. No quiero que duren tanto como los audios. Pero quiero que sea un nivel. Por así decirlo, porque este es un juego muy libre. Un nivel de caminar y caminar. Y después, el jefe. Y ya. Ahí se va a quedar el video, ¿ok? Bien, aquí. Hemos terminado el siguiente capítulo de Castlevania. Ojalá el próximo tarde menos en salir. Así que, bueno. Sin más que decir. Un saludo muy grande a todos. Tenga mi paciencia porque el capítulo 3 también va a tardar un rato de llegar. Así que. Sin más que decir. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.